¿Cómo venías? ¿Vos si hubieras estado adentro? Desastre. Con mi voz, imagínate. Sí, con tu voz. Todo Adriana Varela. Voy a la reír mucho. Todo Cacho Castaña. Tengo dos notas para compartir contigo. La primera... Es esa visita a la casa de al lado que yo quiero que veamos detenidamente y analicemos. Ok. A ver, lo voy a poner en contexto. Casa de al lado para los nominados. Ailín y Nachi. ¿A pedido de quién? ¿A pedido de quién? No, no sé a pedido de quién. De Nachi. De Nachi. Nachi pidió ir con todas las chicas. Y Ramón dijo, no, a los humos los nominados. Y Nachi dijo, bueno. Y Ailín también fue. Y la charla, en algunos momentos... A ver, antes de que veamos lo que vamos a ver. ¿Vos recordás que en algunos momentos la charla orilló lo sexual? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No, no, pero digo... No, pero la tensión. No, ni ahí. Sí, no, miráte. Yo soy un boludo, mi hija atrás... Muchísimas charlas tuve con Nachi así. Pasa que el contexto quizás se vio distinto, pero con Nachi siempre hablo de sexo. ¿Sí? Sí. Para mí el aire se cortaba con la tapa de un disco de baile. No es más que están los tapes, Mariana. A ver, quiero verlo, quiero verlo. Vamos a verlo y después lo debatimos. Para mí tirabas un poco y... Sí. Dígalo, ¿eh? Vamos a verlo. Ahí está la raíz de mi problema. Me gusta mucho el sexo. No soy sexopata, pero me gusta mucho. No podés ser tan sexopata. Dejáte de joder. A mí me gusta el sexo, ¿eh? A mí me gusta. Y me gusta. Y me va a seguir gustando hasta el día que me muera. Yo prefiero uno, bien hecho, y ya. O dos. Ponele. Porque con uno te queda... Tres es el número perfecto. Tres es el número perfecto. Ay, por Dios, boludo. Vos querés dos, papá, no se lo bien. ¡Ah, che! No, no, no. Está bien, sí, me gusta, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué te pensás que era tan difícil dormir en cucharita y no hacer nada? Sí, sí. ¿Por qué te pensás que no... Y más cuando te gusta la otra persona. Tal cual, ya no puedo dar tantos besos. Porque yo sufro como un condenado. O sea, yo tengo que tomar una beso. No doy besos. O sea, no doy besos en el boliche. No doy besos en la calle. No doy besos en ningún lado. El beso es la previa del acto sexual. Sí, es verdad. Pero bueno, está bueno calentarse desde el alquiler. Para vos, porque no te quede un amigo garrote ahí abajo y pegándote en la pera. Ah, pero... Ah, porque nosotras... Esto me da bronca. No, no. No es lo mismo. Sí. Vos sos un caballo, un animal. Yo voy a pasar un poco, gracias, riendo. Y todo eso, después. Puyo el fondo. Mira, está bien. Bueno, pues yo sigo con nosotros. ¿Sabés que lo dije allá? Allá fui vampiro, superhéroe, militar. Para no pensar. O sea, porque me acostaba y me venía un... Una imagen y decía, no, basta. ¿Tanto? ¿Tanto? No es normal lo que haces. Me levanto todos los días. A mitad de la noche... Hasta las pelotas, así, contra acá, me digo... Tócate, boludo. Ni a palo. Es un camino de vuelta. O sea, un camino de ida y no da vuelta. No piense más que tú te vas a parar un noche. Delicioso. Jamás no poder ser completamente adicto. Esta noche quiero sexo contigo. No. Escuchá, del... Pará. Del Bademercum le tiraste todas. Pero yo soy así, con Nachi siempre hablé así. No, no, no. ¿No había algo de histerique o nada? No, para nada. ¿Qué era el...? De mi parte, por lo menos, no. ¿Qué era el...? El ratón. Ahora, un ratón. Digamos, si yo me pongo a charlar de sexo con Treseguet, que es mi mejor amigo de este programa. No, pero esto viene a que él siempre me decía que yo... No hay ratón entre nosotros. No, para esto... Pero yo no te digo caballo. No, claro. Ni yo no te digo. Ni yo no te digo que gustan dos. No. ¿Alguien te dice que tocate? Nunca. A Elin me sorprende más que Jorge Ané cuando ve a Marcella Brani. No puede ser que vos no sientas que ahí no hay tensión sexual. Lo estás tiroteando y estás buscando que retruque y te cuente todo el tiempo cómo, cuándo. ¿En serio? Uno, dos, tres, nueve. Bueno, ya... Con Nachi ya... Esa charla la tuve mil quinientas veces y ya sabía. Y yo le decía caballo porque él siempre cuenta que desgarró a una ex y que no sé qué, la perolata es... ¡La hermana! ¡Qué hermana! Es verdad que siempre habla de esto. ¿Qué? Desgarró a una ex. Que desgarró a una ex y que no sé qué. Frenille y no frenille que este, que el otro. ¡No! ¡Le tiró a la ex! ¡A la ex! ¡Se le tiró a la ex! Fue un desgarro del posadero de la pierna de esta isquio tibial. ¡Oh no, chicas! ¡Déme lo dices! ¡Ese caballo! ¡Tipo de la ludueña! ¡Me tiró! ¡Me tiró! ¡Cambio, cambio, cambio! No, pero la reina... ¡No! ¿Estamos equivocados? Sí. Hay que creerle, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Capaz que se vio así, pero no, no. Yo me quería morir que tenía que ir con él solo. ¿Se vio así y por ahí se vio así desde acá? ¡Mucho! ¡Yo no lo sentí así! ¡No, no, no! ¡Mucho! Bienvenida a la Argentina. Bueno, muchas gracias. No son charlas para tener. Luego de cuatro meses en una casa encerrados, los dos tapaditos. No son charlas para tener. La señorita estaba calentando la pava, como se dice. ¿Qué decís vos? ¿Qué decís vos si el Chaco, si Alex ve este tapes en todo y cómo estás vos? Yo hacía cinco días estaba tocando el timbre de confesionario para ir con Alex a la casa encerrado, no con Nachi. Bueno, pero ¿qué opinás? Al ver esto, ¿qué opina? ¿Le gusta? Lucila Fernández, ¿su opinión? Coincido con Walter que después de tantos meses adentro de la casa y en un contexto de estar los dos solos, de una forma un poco más íntima, se dan este tipo de charlas. No sé qué hubiese hecho Ailín si Nachi de golpe se ponía un poco mimoso, tiraba el manito. ¿Qué pasaba si le tiraba el caballazo al tabique? Un manito por debajo del acolchado. No, no, pero a mí ni estuvimos cerca, nada. ¿Pero qué le hubieses hecho? ¿Correctivo? Ventejo, volve para atrás. No, porque nunca iba a pasar. ¿Se te mandó el caballazo del balarín, no? No, no podía pasar eso, jamás. Es la famosa charla donde el caballero avanza y la señorita dice, te confundí. Me la está dejando picando. Pero lo esterequeaba, ¿aceptás un esterequeo por lo menos? No te confundas. Claro, donde el caballero sa... Y dice, te confundí. No, claro, claro. Ese caballo quería que lo monten, ¿eh? No, no sé si... Chicos, ustedes acá están muy zafados. Ustedes, cinco. Quiero que lo sepan. Ay, caballame. Pero quiero que sepan que igual la premisa siempre es pedir disculpas antes de pedir permiso. Pero en este caso Nachi estuvo bastante... Estuvo bastante... Bueno, pará, vamos a ponerle un poco de seriedad a la cosa. Ailín, Nachi nada, cero. Sí, nada que ver. Cero. Se pudo haber visto así, fue divertida, la charla fue divertida, pero con Nachi siempre, siempre hablé así. Aparte convengamos que si de esos dos habíamos necesitado era Nachi, no era señorita. Igual, igual, nada, yo digo, yo, un consejo personal, bobo, de un señor grande que va a cumplir 41, yo el término caballo lo usaría muy contadas excepciones y va acotado, ¿eh? Una reja de por medio y un bling de cojo, ¿o qué? No. El mano a mano... Yo creo que a cualquier hombre que le digas caballo... El mano a mano es heavy, ¿eh? La ruta apagada en una casa de helado. Tiene que demostrártelo. Sí. Bueno. ¿Qué le pasa con la cabeza? ¿Qué es eso? Ya vamos a charlar con Nachi.